Amón de Jesús mío, oh cuando te ofendí, perdóname este amigo y ten piedad. Por la señal de la Santa Cruz. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesar y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. El camino de la cruz no fue fácil para Jesús, tampoco lo es para nosotros, pero nos señala el camino, nos muestra las exigencias de nuestra fe, los planes de Dios sobre nuestras vidas. Vamos a meditar en el camino de Jesús, vamos a meditar en el camino de Jesús, y a descubrir lo que nos propone en los ojos de nosotros. Él es nuestro Señor, Él es el que nos ha salvado a la mano de la sangre. Por eso, Jesús, vamos a arreglar con todas las vidas de tu amor, vamos a arreglar con todas las vidas de tu amor, vamos a arreglar con todas las vidas de tu amor. Por eso, Jesús, vamos a arreglar con todas las vidas de tu amor, vamos a arreglar con todas las vidas de tu amor, vamos a arreglar con todas las vidas de tu amor. Por eso, Jesús, vamos a arreglar con todas las vidas de tu amor, vamos a arreglar con todas las vidas de tu amor, vamos a arreglar con todas las vidas de tu amor. Gracias. 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 Primera estación, Jesús, ahora en el huerto de Getsemanín. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Entonces, Jesús fue con ellos a un huerto llamado Getsemanín y dijo a los discípulos, sentaos aquí, mientras voy allá a orar. Y llevándose a Pedro y a los dos hijos de Cebedeo, empezó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo, mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro a tierra y oraba diciendo, padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz, que pase de mí este cáliz, pero no se haga lo que yo quiero, sino como quieres tú. Y volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro, ¿no habéis podido belear una hora conmigo? Velad y orad para no caer en tentación, pues el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Palabra de Dios. También nosotros, Jesús, hemos venido hasta aquí para orar, pero corremos el riesgo de caer en lo que en repetidas ocasiones hemos caído. Corremos el riesgo de convertirnos en meros espectadores de la oración de otros, o ni siquiera eso. Ni siquiera somos capaces de acompañar con nuestra oración y nuestra presencia activa los momentos en los que otros nos necesitan. Por eso necesitamos que cale en nosotros tu amable reproche. ¿No habéis sido capaces de velar una hora conmigo? Una hora. Una hora contigo a veces nos parece interminable, mientras que no tenemos reparo en perder un día tras otro en cosas intrascendentes. Una hora velando, acompañando sin aparentemente hacer nada, nos aburre. Y con la excusa de, estamos perdiendo el tiempo, buscamos cualquier pretexto para huir de la oración. Y justificamos nuestra falta de oración con las múltiples ocupaciones de cada día. Quizá es que no le damos el valor suficiente a la oración. No vemos en ella, como tú nos dices, el remedio para no caer en la tentación. Por eso necesitamos aprender de ti, Señor. Tú orabas con frecuencia. Ahí encontrabas la fuerza para tu misión. Y cómo quedaría tu rostro y tu vida después de esos momentos para que tus discípulos, testigos de tantos rezos, te dijeran, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos, Señor, también a nosotros. Enséñanos a buscar lugares y momentos, causas, pretextos, razones. Enséñanos a orar. Contemplarte en esta primera estación, orando en este momento crucial de tu vida, debe ayudarnos a buscar en la oración la fuerza y el apoyo para nuestro día a día. Vamos a hacer el propósito de secundar tu petición. Quedaos aquí y velad conmigo. Pero enséñanos a orar, Señor. Señor pequeño, en el final, 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 yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Queréis consuelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar. A ese no. A Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato toma a Jesús y lo manda a azotar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La imagen que contemplamos en esta segunda estación, evoca en nosotros una pregunta. La misma pregunta que un día escuchará Caín. ¿Dónde está tu hermano? Sí. Con tantos los flagelados de hoy en día, flagelados en su cuerpo, víctimas de la violencia de género, víctimas del poder establecido y desestabilizador, víctimas de la sociedad de consumo, tantos que llevan en sus cuerpos las marcas de la pasión del Señor. Y también flagelados en su espíritu. En nuestras posadas, Señor, sigue sin haber sitio para algunos. Y seguimos actuando igual. Los amarramos a la columna para que no se muevan, para que no nos molesten, mientras con nuestra indiferencia o prepotencia, los mandamos a azotar. Caín sigue activo, Respondiendo, ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Escurrimos el bulto cuando pensamos que nuestros prójimos amarrados no son competencia nuestra, que para eso existen otro tipo de asistencias sociales, que sería complicarnos demasiado la vida y además conllevaría a descuidar nuestras obligaciones. Y lo mandó a azotar. ¿Qué dura se nos hacen estas palabras cuando las referimos a Pilatos? ¡Pilato! ¡Y qué poco nos duele la actitud de tantas veces que tantas veces hacemos nuestra! También mandamos a azotar cuando con nuestro silencio permitimos que las injusticias golpen a otros. No fue solo Pilato, ni los ayones. Fue obra de todos, también de los que se lamentaban y no obraban. Por eso, Señor, dímelo otra vez, despacio pero incisivo, ¿dónde está tu hermano? Señor Pequeno. En el primer día de la noche, los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pez y se reunieron alrededor de él a toda la corte, lo desnudaron y le pusieron un manto de color cúrgula y, pensando, una corona de espinas se la cimieron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano de la derecha y, doblando ante él la rodilla, se privaron de él diciendo ¡Salve, Rey de los Cubillos! Luego le escupían, le quitaban la caña y lo golpeaban con ella la cabeza. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Burlas, risas, mojas, escardios, cómo se divertían los soldados. Tú lo dices, soy Rey. Lo habían oído de tus labios instantes antes, pero lo que no oyeron o no quisieron oír fue aquello de mi reino no es de este mundo. Claro, que Rey de este mundo se atrevería a presentarse de esa risa. Tu reino no es de este mundo, no lo quieren los soldados y no lo queremos oír tampoco nosotros. Nos dejamos convencer con mucha facilidad por las costumbres de nuestra sociedad, por las modas. Somos cristianos, camaleónicos, que pasamos perfectamente desapercibidos porque no terminamos de creernos que tu reino no es de este mundo y que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Sí, nos convierte con su ciudad en tal estado, pero seguimos sin contradicernos de que tu reino no es de este mundo. En el fondo, todos tenemos guardada en nuestro pecho la aspiración de la madre de los quebedeos. Aún albergamos un rescuelo de posibilidad de que alguna recompensa humana tendremos que tener. La burla no ha terminado. Nuestra incoherencia cristiana descubre tu sagrada faz. Sí, señor, lo sé, tú eres rey y en tu reino nos quieres, constructores de justicia comprometidos con la vida en todos los momentos de la vida. Mensajeros de esperanza, vosotros sois la sal, que si no salga no sirve. Señor, te quito en la misericordia de nosotros. En la cuarta estación, Jesús, la verdad, con la cruz, que ahora no es lo que hizo y te bendecimos. El día de la presentación de la paso a Cielo de Dios y dijo Pilato a los judíos que era aquí a los reyes y a los reyes fuera, fuera, crucificado. Pilato les dijo a vuestro rey voy a crucificar contestaron los sumos sacerdotes no tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y calmaron el mismo con la cruz. Salió al sitio llamado de la calavera. Palabra del Señor. Gloria a Dios y a Jesús. A tus discípulos les habías hablado muy claro como solías hacer siempre. Cuando detallaste las condiciones necesarias para ser discípulo tuyo. El que quiera venir conmigo que se niega a sí mismo. Cargue con su cruz de cada día y sí de mí. Cargarnos la cruz de cada día nos cuesta, Señor. También como hiciste tú pedimos con frecuencia que pase de nosotros este cáliz. No resistimos a aceptar la realidad cuando nos vemos ubicados en la calle de la amargura. Preferimos los aplausos y para bienes. Las entradas que la gente nos salude y nos ofrezca los primeros puestos. Aceptar los contratiempos, las limitaciones propias de nuestra condición, los fracasos, que eso es harina de otro costal. No lo aceptamos porque no nos negamos a nosotros mismos. Queremos solucionar las cosas a nuestra manera. Nos gustan las soluciones instantáneas. Haz, Señor, que descubramos que no vamos solos llevando la cruz, que descubramos que tú eres nuestro escribineo, que sepamos aceptar el peso de la vida y nos sintamos aliviados con tu presencia. Ayúdanos a escuchar cómo en las contrariedades de la vida nos dices, cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Señor, de que de la quinta estación Jesús cae bajo el peso de la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz venimos y nos da el mundo. Tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, no retuvo abiamente el ser igual que Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo tomando la confusión de su gramo, hecho semejante a los hombres. Así, reconocido como un hombre por su presencia, se humilló a sí mismo hecho obediente hasta la muerte y hasta una muerte de cruz. Por eso Dios no es alto sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo y toda lengua por plan. Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Tomando la condición de esclavos, hoy que tanto presumimos de haber abolido la esclavitud y se nos llena la boca cuando pronunciamos la palabra libertad, te nos presentas así, como esclavo, desfigurado, tirado por tierra. Ya lo habías hecho unas horas antes, cuando arrodillado a los pies de los apóstoles, te habías vestido como el siervo de los siervos. También vosotros debéis hacer lo mismo. Sentenciaste. Haceos esclavos unos de otros por amor. Al conclarte caído bajo la cruz, quiero que me ayudes a darme cuenta de las veces que caigo y muerdo el polvo de la miseria. Esclavo de mis pasiones y egoísmo. Es lo que me quieres enseñar, Señor. Yo también caigo y me hago esclavo sin darme cuenta. Resumiendo de la libertad, me encadeno a situaciones poco apropiadas de mi condición de hijo. Nadie me quita la vida siendo que yo la tengo. Solo abrazo el servicio, seré levantado y adquiriré un nombre nuevo. Solo amando la verdad de mi condición, seré libre y me convertiré en libertador. para mi prójimo. Gracias, Jesús. Caído por amor, gracias por enseñarme una vez más a dejarme levantar. Señor, que tenés que dar el colegio para noción. Sexta estación, Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén. Te adoramos a Cristo y te bendecimos. por su corto santa cruz y te bendecimos al mundo. Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto Simón de Cirene que volvía del campo y le cargaron la cruz para que la llevase detrás de Jesús. Lo seguía un gran gentío del pueblo y de mujeres que se golpeaban el pecho y lanzaban lamentos por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque mirad que vienen días en los que dirán bienaventuradas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado. Palabra del Señor. Gloria al Señor por Jesús. No lloréis por mí, con frecuencia, Señor, al contemplar las imágenes alusivas a tu pasión, se despiertan en mis sentimientos de compasión. Con frecuencia, Señor, al contemplar las llagas de tu pasión que supuran en tantos hermanos a mi alrededor, se despiertan en mis sentimientos de compasión. Pero hoy me dices que no quieres compasiones vacuas, que de nada sirven los lamentos estériles. Para que tu obra redentora sea eficaz en mí, no basta con la admiración pasiva. Es preciso que me ponga en camino y cambie, que reconozca movido por tu amor los problemas y les ponga remedio. Si alguno ve a su hermano en necesidad y le dice, hermano, que Dios te bendiga, ¿para qué sirve eso? Es preciso dar fruto. Tú tienes paciencia conmigo, como conversión. Si no permanecéis en mí, no podréis dar fruto. Esa es la clave. No me tiréis al fuego, señor, pógame, aunque me duela, y así comprenderéis que solo desde ti podré ser útil a los demás. Líbrame de la lágrima implócrita y fácil y hazme cada día más presto a la solución que al lamento, más decidido a buscar al remedio que la crítica. Señor Peque, tenéis piedad y misericordia en la estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Por tu santa proverencia al mundo. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa haciendo cuatro parques, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura. Y se dijeron, no las rasguemos, sino echemos la suerte a ver a quien le toca. Así, se cumplió la escritura. Se repartieron mis ropas y echaron la suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Palabra del Señor. El egoísmo humano vuelve a aparecer. Ni siquiera pudieron esperar a aquellos soldados unas horas para repartirse lo único que le quedaba, tus ropas. Pero no. Qué equivocados estaban. Cuando pensaban que te despojaban de tus propiedades, no estaban sino dejando al descubierto lo más propiamente tuyo. Tu cuerpo desnudo, en lo alto del calvario. Nos pone de nuevo en escena el cuerpo del hombre en el paraíso. Sí, tú no te escondes, como Adán. no tienes nada que ocultar. Tú te muestras como el hombre nuevo. El inicio de la nueva creación. La imagen que por semejanza debemos reproducir todos y cada uno. Adán, ¿dónde estás? Aquí está el modelo. El único modelo. Aquí, ¿por quién y para quién existe todo? La medida del hombre y su creintur. Sólo a la luz del misterio de Cristo puede esclarecerse el misterio de Dios. Claro, ahora lo entiendo. Ni te quitan la vida, ni te quitan las ropas. Eres tú el que te muestras para que comprendamos lo grande que puede ser el barro si se deja moltear por Dios y obedece a sus designios. No te vistas, Señor, no te escondas. Muéstrate así, desnudo, vestido de humanidad nueva. No te canses de mostrarte y perdona si seguimos entretenidos juzgándonos las ropas de nuestro prójimo a los dados. Señor, octava estación, Jesús es crucificado. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Era la hora tercia cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban lo injuraban, maneando la cabeza y diciendo tú que destruyes el templo y lo reconstruyes en tres días, sálvate a ti mismo, bajando de la cruz. De igual modo, también los sumos sacerdotes comentaban entre ellos, burlándose, a otros a salvar y a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Sálvate a ti mismo, bajando de la cruz. Aquí sí que tienen, Señor, pleno sentido aquellas palabras que un día dirigiste a los jebedeos. No sabéis lo que pedís, no sabía lo que decían los que te retaban a bajar de la cruz, pues pedían ni más ni menos que su propia ruina. No entendían que el amor, vivido en sinceridad, lleva a hacer posible lo imposible. El sufrimiento de Dios, que por definición es impasible, es el amor el que te subió a la cruz. Tú que nunca buscaste ser ensalzado ni sobresalir, ya has subido a la cruz para proclamar a todos los confines de la tierra. Esto es mi cuerpo, entregado por vosotros. Misterio de fe en el amor de Dios. Viéndote así, cobran nuevo sentido tus palabras. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados. Para recuperar a la oveja perdida, has jugado tu última baja. Desde la altura de la cruz, tienes mejor perspectiva. No, señor, no te bajes. Sigue ahí gritando. Esto es mi cuerpo. Haced esto en memoria mía. No te bajes y grítame cuando, curioso, me extravíe del rebaño y busque otros pastos por mi cuenta. Recuérdame, señor, que estás ahí porque me quieres, porque merezco la pena y que en la medida en la que yo deje mi vida a Girones por mis hermanos, estaré haciendo de la Eucaristía un verdadero misterio de fe y de mi vida una verdadera Eucaristía. Señor Peque, novena estación, Jesús promete el paraíso al ladrón arrepentido. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. que por tu santa cruz veniste al camino. Uno de los malhechores crucificados resultaba diciendo, ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro, respondiéndole e ingrepándolo, decía, siquiera temes tú a Dios estando en la misma condena, nosotros en verdad lo estamos justamente porque recibimos el justo pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha hecho nada en vano y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra de Dios. Dios lo amamos, Señor. Ojeando los relatos de los evangelios son muchos, Señor, los que se dirigen a ti suplicando ayuda. Eremos en el cuerpo en el alma y con todos has cumplido tu máximo. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La vida que prometes al lado de una de arrepentido es lo que yo necesito, estar hoy en el paraíso. Sé que el paraíso que prometiste a mí no es ser únicamente la vida eterna, que encontraré tras la puerta de la muerte física. El paraíso que prometes es la vida plena aquí en la tierra y ese paraíso es posible si me pongo a trabajar para que desaparezcan de mi alrededor todas las estructuras de pecado de las que con mi obra hubo misión soy accionista mayertal. Es muy fácil dejar en tus manos y pedir que me des, pero he escuchado de tus labios dirigidas a mí las mismas palabras que hiciste a Dios. Solo depende de mí. O es que cumple esta escritura que acabáis de oír. La tarea que desde el principio de la creación se confía al género humano sigue pendiente, dominar la tierra y someterla. Tarea que no era ni más ni menos que cuidar de que el paraíso siguiera siendo el lugar en el que se desarrollara la vida humana. Tú quieres, Jesús, que llegamos en el paraíso, que conciente de tus palabras hagamos más fraterno nuestro mundo. Que no nos erijamos en los conocedores del bien y del mal. Que pongamos en su sitio a Dios y al próximo. Acuérdate de mí, Señor, y haz que yo no me olvide de ti y es mi padre el regalo que me has entregado. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Señor Peque, décima estación, Jesús, la madre y el discípulo, te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por los santos de la cruz de Cristo en el mundo. Jesús, junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Clofaz y María la Madalina. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo que más amaba, dijo a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego, dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre y desde aquel momento el discípulo la recibió como algo propio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Junto a la cruz de Jesús que estaba su madre, ¿dónde iba a estar? ¿Acaso puede una madre no estar junto al hijo que se fue? Por la mente de María en aquellos momentos pasarían mil pensamientos. Quizá resonó en sus entrañas la misma pregunta que un día hizo al divino mensajero. ¿Cómo puede ser esto? Pero la presencia de María junto a la cruz me reconforta. Me hace comprender que ya nadie sucesor, que junto a todas las cruces está ella y al pobre, al enfermo, en el heredal y marginado. Tengo que buscar a María para acogerla en casa, en mi vida. Es el testamento que ha recibido de Jesús, su última voluntad. Porque en la persona del discípulo amado estamos representando cada uno de los discípulos de todos los lugares y de todos los tiempos. Ahí tienes a tu madre. ¿Dónde, Señor? Junto a la cruz del Hijo, junto a cualquier cruz. Quiero, Jesús, acoger a tu madre en mi casa. No te canses de repetirme. Ahí tienes a tu madre. No te canses de señalarme las cruces junto a las que siempre repite con firmeza. Aquí está la esclava del Señor. Hágas el mí según tu palabra. Señor pequeño, tenés piedad y misericordia. Décimo primera estación. Jesús grita, tengo sed. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. ¿Por qué vosotros has perdido y me has perdido? Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido para que se cumpliera la Escritura, dijo, tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hísofo se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo, está cumplido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Está claro. Jesús, Jesús, que no te referías con tu grito a necesidad biológica. Tu sed es algo más profundo, es una sed que no se calma con agua. El que bebe de esta sed, el que bebe de esta agua, vuelve a tener sed, le habías dicho a la mujer samaritana. En el diálogo que mantienes con aquella extranjera, junto al pozo de Jacob, encuentro la explicación del grito proferido en este solemne momento. Con ese grito desde el sublime púlpito nos dices, dame de beber. Tienes sed de nuestra fe. Tienes ganas de que desde la humildad reconozcamos lo que somos. Pongo elevado por la gracia a la categoría de ser interlocutor de Dios. Tienes sed de que reconozcamos todo lo que somos y tenemos y tenemos que lo debemos a ti. Tienes sed de ser reconocimiento de tu sed y el nuestro, que es culto. Sea un acto sincero en espíritu y verdad y que ese culto se prolongue en los quehaceres cotidianos. Pero no podemos calmar tu sed si no calmamos antes la nuestra en las fuentes de agua viva. La fe es un don, a la vez es una tarea. Danos siempre el Señor de esa agua para que tengamos más sed para que puedas aliviar la tuya como busca la sierra corriente de agua. Así en mi alma te busca a ti, Señor. Mi alma tiene sed del vivo. Dame de beber, Señor y reclámame con frecuencia el agua que me has prestado. Señor Pequén, decimosegunda estación. Jesús muere en la cruz y adoramos a Cristo y te bendecimos. Que por tu Santa Cruz reviviste al mundo. Era ya como a la hora sexta y vinieron las tinieblas sobre toda la tierra. Hasta la hora nona porque se escureció el sol. El vero del templo se rasgó por medio y Jesús clamando con voz potente dijo Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu y dicho esto expiró. El centurión al ver lo ocurrido daba gloria a Dios diciendo Realmente este hombre era justo. Toda la muchedumbre que había concurrido a este espectáculo al ver las cosas que habían ocurrido se volvían dándose golpes en el pecho. Todos sus conocidos y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea se mantenían a distancia viendo todo esto. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. Ante la imagen de Cristo muerto en la cruz no cabe sino el silencio, la contemplación y el agradecimiento. En clima de contemplación agradecida vamos a dejar resonar algunas de las palabras de Jesús, enseñanzas de los profetas o de la tradición vetrotestamentaria. Contemplando el cuerpo santo examiné en la cruz estos textos tienen un eco especial. Sabéis que los reyes de la tierra y los que ejercen autoridad se hacen llamar bienhechores. Vosotros no hagáis eso, yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Dichosos vosotros cuando os persigan y os calumnien por mi causa. No te digo que hasta siete veces sino setenta veces siete. He aquí que algo nuevo está brotando, ¿no lo notáis? Esta es la señal de la alianza que establezco con vosotros y con todo lo que vive con vosotros para todas las generaciones. Podré mirar con el cielo como señal de mi alianza con la tierra. Cuando yo sea elevado sobre la tierra atraeré a todos hacia mí. Señor pequeño, decimotercera estación, Jesús muerto expuesto en brazos de su madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por su santa luz dirigiste al mundo. Vosotros, los que paséis por el camino, mirad y veis el dolor como el dolor que me atormenta, con el que el Señor se afligió el día de su ardiente ira. Desde lo alto ha enviado fuego y lo ha metido en mis huesos. Ha tendido una red a mis pasos y me ha tirado de espalda. Me ha dejado desolada, desfallecida todo el día. Ella respondía, no me llaméis Maim, llamadme Morá, porque el Todopoderoso que me ha colmado me ha maldura por el Todopoderoso me ha colmado de la maldura. Salí llena y el Señor me devuelve vacía. ¿Por qué me llamas Noemi? Me ha afligido tanto y el Todopoderoso me ha hecho tan desgraciada. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Seguro, Madre, que al tomar en tus brazos el cuerpo muerto de tu hijo, llegaste a entender las palabras que el ansiado Simeón profetizó cuando también con su hijo en sus brazos Cozaga por el don de Dios. Fuiste al templo. A ti una espada te traspasará la alma. Alma traspasada de dolor al ver a tu hijo muerto. Quiero, María, en este momento de oración presentarte a mi madre y a todas las madres del mundo. Solo ellas saben lo que has sufrido por un hijo. De ellas aprendemos la pureza del amor. Ellas, al igual que tú hiciste con Jesús, nos llevan cuenta del tiempo dedicado a sus hijos. Todos se les hace poco. Solo hemos protegido a Dios que hay en este mundo. Te presento a todas las madres que están sufriendo un calvario por las situaciones que les provocan sus hijos. Te presento también a las madres que no quisieron de la luz, a las que, difícil de entender, se apartaron de sus hijos, a las que la vida o la muerte de seres queridos con la espada penetrante les traspasó el alma. Madre, intercede por ellas ante tu hijo, también por todas las madres que ya perdieron de este mundo y alcanzándonos de tu hijo a todos nosotros la gracia de tener un corazón de madre capaz de soportar, de perdonar y de despedir. Señor Pequén. ¡Gracias! 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 La décima cuarta estación, el cuerpo de Jesús expuesto en el segundo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato la autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas cien libras de una mistura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos de los áramas, según se acostumbraba a enterrar a los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación, y el sepulcro estaba cerca, pusieron allá a Jesús. Palabra del Señor. Conceptar tu cuerpo muerto, cambie en el sepulcro, y la acción futura, y reflexionar sobre mi muerte, la que un día me afectará dejándome de afectar, y la que me afecta cuando le toca a los que un día pusiste a mi lado. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. Es cierto. La vida de cada día nos pone al paso situaciones parecidas, y no terminamos de convencernos de que solo muriendo a nosotros mismos, a nuestros egoísmos, a nuestros caprichos, a nuestras imposiciones, podemos ser constructores de paz y la armonía a nuestro alrededor. Es decir, muriendo día a día, la situación que pasa a nuestro alrededor es nueva y mejor. Pues igual pasa con nuestra vida. El Padre Eterno nos creó para la eternidad. Eternidad que tenemos que ir construyendo con nuestros instantes finitos. Eternidad cuya puerta es la muerte física. Es el pecado en el que nos hace ver ese trance como algo negativo. Ayúdame, Señor, estar cada vez más de tu vida, para que la realidad de la muerte no suponga actitud de ser la muerte. Quiero mirar más y mirar más. Hermano, hazme comprender que morir es con mucho lo mejor. Dame tu paz para encajar la muerte de tu vida. Y da tu paz también a los que un día sacaste de mi lado. Señor, bendito. Amén. 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 Y como yo, venidas luego a mí, tú me lo dices, guía, yo te lo doy así. Aunque el cual no va, no va a buscar a ti. Decía San Pablo, y cuento a mí, Dios me libre de gloria, que si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo está crucificado para mí y yo para él. La palabra de Dios. Oh cruz, te adoramos, te bendecimos, de tus brazos volvó la vida. Ante la cruz de su vida se eleva nuestra acción de gracias al Cielo, por la vida nueva del Resultado, por la oportunidad que cada día nos da el Señor de participar en esta vida nueva. Ante la cruz escucharemos de nuevo las palabras que un día Jesús dijo a Marta. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto? Sí, Señor, creo, creemos, por eso estamos aquí. Pero necesitamos que aumentes nuestra fe. Es preciso que nuestra fe se traduzca en obras de amor, que cuando nos vean digan de nosotros lo mismo que de aquellas comunidades más cercanas al acontecimiento de tu resurrección. Mirad, mirad cómo se ama. Necesitamos acercarnos con tu confianza y amor a nuestra Madre la Iglesia y descubrir en ella las llagas gloriosas de tu cuerpo resucitado. Ayúdanos a purificar nuestra fe, haciendo más entidad nuestro amor. Trae tu mano y no seas el crédito. Necesito tocarnos ya las llagas que aún salgan en mis hermanos. Y sobre todo, ante la cruz, signo de tu amor y de la vida nueva, necesito decirte con sinceridad y con pedro, Tú lo sabes todo, Señor, Tú sabes que te quiero. Por las intenciones del Papa, para ganar las indulgencias, rezamos todos juntos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vengan a vosotros como reino, hábase tu voluntad en la tierra como en el cielo, dados los ojos para que la gloria, perdóname nuestras trastornas, no pongas en los ojos, no nos dejes caer en la de la fe, ni la humildad. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos. Dios te salve María, y de la herencia de las gracias de Dios, Señor, Jesús, bendita Tú eres sobre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nos desmantiales, Amén. Gloria al Padre, al Dios y al Espíritu Santo, como en el municipio que ahora existe, por los siglos de los siglos altos. Amén. Oremos. Amén. 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 Amén.